Con pasión y emoción, así escucho, el show del gol ¡Gol! 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 Delacel, Mauricio Martínez, el centro de la rueda, al segundo palo Fue Martínez el más enjundioso en el salto La pelota quedó ahí Confundida entre piernas propias y extrañas Y Martínez fue el más rápido, el más vivo El más pícaro para puntearla Para ponerla lejos del alcance de Lucchetti Para abarcar el primer tanto del partido Para que sea el equipo de Becafese En la tarde en que se recuerda a José 40 del primer tiempo Mauricio Martínez Racer 1 Atlético Tucumán 0 Un centro que cae al área Muy cerca de la chica de Cristiano Lucchetti, el rechazo de Gizzi La pelota que rebota en la cabeza de un compañero En el medio de ellos estaba Martínez Atento, le quedó la pelota ahí abajo Con un toque casi que de casualidad le diría Para ponerla muy lejos del alcance de Lucchetti Pone a Racing 1 a 0 Había hecho poco la academia Pero está ganando el partido 1 a 0 Octavo gol en la carrera de Mauricio Martínez Compasión y emoción Así escucho El show del gol Peina Toledo sin destino El cabezazo sale Arias Y controla la pelota Justamente en el área grande A jugarle en corto Mauricio Martínez Prefiere jugar con Nery Domínguez Arranca Racing desde el fondo Ganan siempre Toledo y Leandro Díaz En esos altificos Pero la pelota nunca le llega clara A algún compañero para sorprenderlo Al arquero Arias Ahí lo vuelve más rojo Regaló un ataque tucumano Se viene Melano Encarra Melano Y le puede pegar A la derecha Carga costa Tiene el empate Centro atrás Ahí está Toledo Gol 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 De Atlético Tucumán Toledo Javier Toledo Después de una displicente salida de Racing La perdiere de la mitad de la cancha Arrancó Melano La siguió a costa El centro Y después de un rebote Le quedó sorridir en el área chica Javier Toledo Para mandar la pelota al fondo del arco Para empatar el partido Para enmudecer al cilindro Dieciséis y medio del segundo tiempo Toledo Racing uno Atlético Tucumán uno Por lo que llevamos en este poco más de hora de partido Algo de justicia No había hecho méritos Racing para ponerse en ventaja Ya no hay que hablar de errores Un horror La pelota perdida en la mitad de la cancha Como dijo Gervasio Con una displicencia Muy atento Melano Rápido de reflejos Lo fue egoísta Buscó su compañero mejor ubicado Después del rebote en un hombre de Racing Toledo El eterno goleador Para poner las cosas uno a uno Y que la cosa tenga un poco más que ver con el partido Para Toledo en todas las categorías del fútbol argentino 118 goles en su carrera